Llega el momento final. Llega el momento decisivo. Este sábado, a las 6 de la tarde, La Habana Vieja coge el último partido de Superliga 2 entre el Club Oleibol Torrelavega y el Grupo Covadonga. A las cántabras solo les vale ganar para lograr la permanencia. ¡No te lo pierdas porque Torrelavega nunca se rinde! ¡No te lo pierdas porque Torrelavega nunca se rinde!